En contraste, estrenos. Este es el nuevo espacio musical de La Señal de Todos. Un programa en el que los amantes del ritmo tenemos un punto de encuentro para charlar de nuevos y consagrados exponentes de la música. Compartir nuestras aficiones musicales, pero sobre todo, pasar un buen rato sonoro. Bajo la conducción de Enrique Blanc y Cristela Gutiérrez. Urban Beat. Estreno en La Señal de Todos. Estreno en La Señal de Todos.